Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, licenciado. Bueno, creo que vamos a iniciar entonces ya nuestro curso el día de hoy. Vamos a hablar de los elementos del Estado. El viernes pasado ahí hicimos un ejercicio. Les voy a pasar un texto para que vayan profundizando lo que tenemos. Bueno, lo que ustedes presentaron el viernes pasado, ¿no? Entonces, si me permite, vamos a poner la presentación del día de hoy. ¿Ustedes me dicen si la ven? Aún no, licenciado. ¿Todo bien, licenciado? ¿Todo bien, licenciado? No, no, licenciado. No está. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, hola, buenas noches. Vamos a poner la presentación. No sé si logran verla. Ya se ve. Sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. Sí, licenciado, ya podemos verla. Bueno, pues entonces estábamos hablando de lo que es el Estado, ¿verdad? Y para entender entonces cuáles son los elementos del Estado, pues hay que tener claro que es un Estado. Y pues vamos a ver quién tenemos por aquí. A ver, Gerson Bautista, denos una definición rápida de lo que es el Estado. El Estado es un conjunto de territorio, población y, pues, el organismo que lo administra. Bien. Biremos con Damne Gómez, a ver qué nos puede decir Damne. Buenas noches, licenciado. Hola. Bueno, esta es una organización política constituida por un conjunto de instituciones. O sea, puede estar el Estado constituida por, digamos, la Fundación contra el Cáncer. No, instituciones burocráticas. Burocráticas. Bueno, lo que queremos es de que ya ustedes tengan la capacidad de definir. Recuérdense que Estado, pues, es una pregunta de examen, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues, ahora tenemos la facilidad de, pues, en Google y estar en la computadora, pero lo que queremos es que ustedes aprendan, ¿verdad? Bueno, entonces, si bien existen muchas, muchas definiciones para esta palabra, así como teorías, ¿no?, creadas para explicar también su naturaleza y funciones principales, la mayoría de concepciones de lo que es un Estado coinciden en que, pues, es un modo de organización licenciado, ¿el Estado también puede ser una organización política, jurídica de la sociedad? Claro, sí, 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 por supuesto, esa es la sociedad la que la crea. No puede haber Estado sin sociedad. Mira. Ahora, permíteme, ¿por qué? Se me complica esto de la presentación. Bueno, no sé si ven ustedes la siguiente diapositiva. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí, se ve. Se ve, licenciado. Gracias. Dice que el Estado es un modo de organización política y social, pues, en la cual un... se crea un sujeto soberano. Es decir, un colectivo capaz de tomar decisiones acerca de lo que se hace en un determinado territorio. Y, pues, como no, también se establecen normas que permiten la división social del trabajo. Entonces, esta división social del trabajo... Permítanme, me están pidiendo ingreso ahí. Bueno. Entonces, la división social del trabajo consiste en un sistema por el cual especializarse en una profesión nos permite a nosotros tener acceso, pues, a una red de apoyo, ¿no? Creada por otras personas que trabajan también en otros ámbitos. De esta manera, entonces, el Estado supone la salida definitiva del modo de vida de lo que fueron los cazadores y recolectores en la antigüedad. Y en el cual no existen muchos trabajos especializados. Y, pues, el comercio también estaba muy, muy limitado. Entonces, así el Estado es la consecuencia del establecimiento de un complejo sistema de pactos entre esos muchos colectivos diferentes. Por ejemplo, los recolectores, los cazadores, los que se dedicaban a la alfarería, los herreros, etcétera. Entonces, se van uniendo y creando el Estado y poniéndose de acuerdo con cuáles van a ser esas reglas, ¿no? Entonces, por eso los elementos del Estado son diferentes facetas de este grupo social extendido. Capaz de involucrar a miles y miles de individuos, ¿verdad? Algo que no pasa con el otro principal sistema de organización social, que es el núcleo de la sociedad. ¿Cuál es la familia? ¿Sí? Entonces, Julio Diena. ¿Sí ven la diapositiva, verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, Julio Diena, en su derecho, en su libro de Derecho Internacional Público, señala que cuando falta alguno de los elementos constitutivos del Estado, se produce entonces su irreparable extinción. ¿Sí? ¿Y qué sucede entonces? Tal situación se produciría como cuando se acreditase la inmigración o perención total del pueblo. Y entonces se constatate, o se constatase, perdón, el azote de la naturaleza que destruye integralmente el territorio. O también se podría verificar que el poder político perdiese esa connotación de soberanía por razones de anarquía o sujeción definitiva ante otro cuerpo político. Entonces, visto esto, vamos a repasar así de manera resumida lo que es, lo que son los elementos del Estado y que los caracteriza, ¿no? Entonces, decimos que el pueblo. Bueno, como pueblo, se denomina al conjunto de personas de un lugar, región o país, desde un punto de vista político. El pueblo son las personas que forman parte del Estado, sin ningún tipo de distinciones, es decir, de raza, de género, de religión, de nivel económico y social. La palabra como tal, entonces. De los petanos también, en relación con el Estado de China. Entonces, el pueblo se distingue por su carácter uti-signoli. O sea, que implica la apreciación de unos individuos vinculados con los otros por el mero acto de agrupación política. Pueden ellos ser miembros de un clan, que ese clan abarque muchos estados. Así como ven ustedes en la imagen de Turquía, que el pueblo kurdo abarca Turquía, abarca Irak y abarca parte de Irán. O bien dentro de un Estado, ¿sí? Que son los tibetanos dentro del Estado chino, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Excelente, entonces, es usual, es muy muy usual, que se confundan las nociones de pueblo y población. Las mismas que difieren sustantivamente. La expresión pueblo denota un concepto eminentemente político. Donde aparece una relación jurídico-política entre un grupo humano y el Estado. Por eso ven ustedes la imagen acá, en donde hay una manifestación que se expresa como pueblo. Pueden haber distintas organizaciones que conforman el pueblo, o el pueblo, o la gente, que conforma la población, pues reunida, ¿no? Así, entonces, se manifiesta una unidad cuya conducta constituye el orden jurídico estatal. En cambio, la expresión población denota un concepto étnico-demográfico, ¿sí? Que designa una agregación ya mecánica, ¿no? De personas carente de significado y consistencia política. Tenemos, por ejemplo, ahí en la imagen, a la población de origen o de ascendencia maya. Tenemos también la población xinca, la población garífuna. Entonces, la noción de pueblo comprende cuatro condiciones relacionadas o concatenadas. Siendo estas, número uno, el vínculo personal, el vínculo principal, el vínculo permanente y el vínculo de correspondencia social. Estamos hablando de pueblo, ¿verdad? Entonces, al respecto... Muy sincero, disculpe, ¿cuál es la primera? El que estamos viendo en pantalla, el vínculo personal. Gracias. Entonces, vamos a hablar del vínculo personal en cuanto al pueblo, ¿no? Esta condición. El enlace de una persona con el cuerpo político debe corresponder específica y propiamente a esta en sí misma. Jamás, en modo alguno, debe fundarse en el mero lugar de ubicación de sus bienes. Tampoco en sus inversiones, ni nada que tenga que ver con la persona. La calificación de este vínculo se refiere única y estrictamente a la persona por sí misma, no a lo que le rodea. En este contexto, una persona, entonces, puede pertenecer al pueblo de un estado y simultáneamente poseer bienes e invertir sus capitales en otro país, ¿verdad? Así, un propietario de bienes inmuebles o muebles, un inversionista, por ejemplo, no se convierte ni deja de ser miembro del pueblo de un estado solo por el mero hecho de efectuar determinadas inversiones de capital o hacer negocios en otro estado, ¿no? Ni tampoco por ejercer actos de uso o disfrute de disposición o reivindicación respecto de un bien que está situado fuera del territorio de la organización política a la cual pertenece. ¿Y qué pasa con la otra condición? Con el vínculo principal. Este es el enlace personal con el cuerpo político y debe caracterizarse por su accionar preferente, ¿sí? Su accionar prevaleciente, ese accionar efectivo e importante en grado superior. Esto en relación con el que pudiera tener establecido también con otros estados. La siguiente condición es el vínculo permanente. Esta condición nos dice que es el enlace personal con el cuerpo político que debe ser estable. debe ser constante, persistente, firme y duradero, ¿no? Entonces, por ende, no puede tratarse de una relación incidental y meramente eventual. Por tal motivo, entonces, tampoco puede considerarse en dicha excepción a aquellos grupos humanos errantes o no más. Al respecto, pues, podemos citar el caso de la tribu africana de los tauregos que históricamente se desplazan a lo largo y ancho del desierto del Sahara. pues, el desierto del Sahara abarca todo lo que es Marruecos, Mauritania, Egipto y Sudán. La otra condición que es el vínculo de correspondencia social. el enlace personal con el cuerpo político implica una recíproca interacción con los demás integrantes del pueblo de un estado. ahora bien, la calidad de miembro del pueblo de un estado pues no implica necesariamente el ejercicio de los denominados derechos políticos. Estos que se encuentran reservados solo a aquellas personas que han adquirido el estatus de ciudadanos. Que más adelante lo vamos a ver. Entonces, dicha calidad meramente hace constar la existencia de un vínculo con el cuerpo estatal ya de naturaleza político-jurídica. Los alcances quedan también a merced del criterio de discrecionalidad estatal. Por otro lado, cabe advertir que el poder estatal no solo es aplicable a aquellas personas que forman parte de su pueblo sino que se extiende al caso de los turistas también o transeúndes en tanto permanezcan dentro del territorio del estado. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, acá tenemos las cuatro condiciones de lo que es la población. Entonces, desde nuestra perspectiva, pueblo, nación y patria expresan conceptos distintos y claramente inconfundibles. La expresión pueblo tiene una connotación político-jurídica. En tanto, que la expresión nación tiene, además de lo que dice se dice el pueblo, un sustento histórico-social. el pueblo implica una multitud, una masa, o pluralidad de personas consideradas que utisignoli, lo que vimos anteriormente, ¿Verdad? Es decir, se configura por la mera agregación de unos individuos con otros. hace referencia a la simple agrupación de seres humanos dentro de un territorio donde un estado ejerce el poder político. La noción, la noción de pueblo carece de condiciones sociológicas, carece también de consideraciones culturales e históricas. Este pueblo se remonta, la noción, ¿Verdad? El concepto de pueblo se remonta a la unidad social por imperio de la ley. Entonces, tal integración de la ley Gracias. 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 Y emocionalmente querida, ¿sí? También deseada y con vocación de permanencia y trascendencia. Álvaro Echeverry, Uruguru, en su libro Teoría Constitucional y Ciencia Política, sostiene que la nación es una construcción jurídica que se formula a raíz de la delimitación territorial tras la extinción de los reductos feudales. Por su parte, Fernando Silva, Santi Esteban, en su libro Antropología, nos señala que la idea de nación es más bien el sentimiento del nos. Los miembros de una nación sienten que entre ellos existe un nexo de empatía, de comunión efectiva, afectiva, así como el deseo también de compartir una vida en común. Si ustedes se dan cuenta, ya les estoy dando varias definiciones de varios autores de lo que es nación. Que nos dice Ernest Renan, a finales del siglo XIX, la percibe como aquella gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios realizados en casos necesarios. Eso supone un pasado, pero por un hecho tangible, el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común, siendo la existencia de una nación un plebiscito de todos los días. La existencia del individuo, entonces es una afirmación perpetua de vida, nos dice. ¿Por qué? Porque se proyecta como la unidad en la empresa de forjar un estimable destino común. Por su parte, Jorge Sarmiento García, en su libro de Derecho Público, define la nación como aquella suma de individuos, dice o si se quiere, la serie de generaciones sucesivas marcadas por el carácter de lo nacional. No dice mucho, ¿verdad? Más aún advierte que dicha concepción no debe ser percibida como una realidad distinta y superior a sus miembros. Debe recordarse tal vez como una experiencia amarga de la historia que tras la consagración de una realidad distinta y superior, se cobijó el totalitarismo nacionalista conforme al cual la nación necesita del Estado para alcanzar su plenitud. observándose a esta como el principio y el fin al que todos los individuos deben someterse. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nos decía Benito Mussolini, citado ahí por Dennis Mack. Benito Mussolini y yo voy a plantear lo siguiente. Decía él, el Estado es la encarnación de la nación. Las instituciones políticas son eficaces en cuanto los valores nacionales encuentran en ellos expresión y protección. La nación no es meramente la suma de los individuos vivientes y menos aún el instrumento de los partidos políticos para la obtención de sus propios fines, sino que es un organismo que comprende las generaciones ante las cuales los individuos son solo elementos transitorios. Es la síntesis, decía Suprema, de todos los valores espirituales y materiales de la razón. Vean qué profundo lo que dice Mussolini. Ahora bien, tal como es Grimmel Henry Pratt, también en su libro o en su diccionario de sociología, que dice que puede existir una nación sin autonomía política. Tal es el caso de Israel, hasta antes de 1948, así como un estado sin armonía entre las naciones adscritas, a ellas. Entonces recordamos nosotros a los tamires del norte con relación a Tailandia hasta el 2002. Los tamires estamos hablando que es una población, no es el pueblo, es la población. Entonces, por ende, es dable aceptar la tesis que un cuerpo político puede albergar a varias naciones, como Suiza y Bélgica, o que una nación pueda encontrarse dividida en dos o más unidades políticas. Tal es el caso de Canadá, Estados Unidos, China y Corea también. Entonces, en lo relativo a la noción de patria, ¿se recuerdan? Ustedes, patria, ¿qué más? ¿Población? Bueno, vamos con la patria. Es oportuno consignar que ella contiene connotaciones ya cívico-sociológicas. Implica una suerte así como de amor al suelo en donde uno ha nacido, ¿sí? Y a sus tradiciones también. En ese sentido, dicha noción no se agota en el sentimiento de afecto al lugar que nos cobija, sino que trasciende hacia los hombres que la nutrieron con su ejemplo y conducta. Surge como consecuencia de las experiencias de los años formativos de la niñez y la juventud y sobre todo la adhesión elemental al suelo y al medio inmediato. La patria entonces se traduce en el culto a los mártires y a los defensores del suelo. Así como en la exaltación y veneración cívica de las tradiciones forjadas también en la interacción social por ende entonces es representada a través de símbolos como la bandera, el escudo, ¿sí? El himno, los monumentos, los próceres. En suma, expresa la condición de comunión, de afectos de los miembros de una nación que se reconoce y valora a sí misma con afecto, amor y fervor cívico. Me están pidiendo engras por ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver que entonces que nos dice el pueblo y el principio de libre determinación. Estamos con un elemento, ¿verdad? Del Estado que es el pueblo. Al término de la Primera Guerra Mundial, de 1914 y 1918, la nacionalidad se convirtió en una poderosa idea de fuerza en el ámbito político europeo. Máxime cuando se consumó la unificación de Italia y Alemania. En ese contexto, el presidente norteamericano Woodrow Wilson formuló el concepto de autodeterminación, determinación que en la práctica concretaba la vigencia del principio de las nacionalidades. Entonces, al momento de discutirse la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, por allá por San Francisco en 1945, los Estados Unidos y la Unión Soviética plantearon postulados comunes contra las prácticas colonialistas que ellos habían sufrido por su parte de Estados Unidos con Inglaterra y el Reino Unido y la Unión Soviética con los Ares. que también podían haber existido en ese momento. En cambio, Inglaterra, Francia, Bélgica y los Países Bajos formularon la defensa de dicha situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo la Organización de las Naciones Unidas? Promovió una solución transnacional que consistió en que los territorios coloniales de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial denominados no autónomos continuarían regidas por sus respectivas metrópolis en virtud de los títulos jurídicos preexistentes derivados del derecho internacional público. ¿Sí? En cambio, los territorios sometidos a la potestad de la propia ONU denominados como de territorios de administración fiduciaria en virtud de haber sido retirados del dominio de los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial o haber sido puestos voluntariamente bajo dicha condición también por sus antecesores como Estados de Administración entonces quedarían sujetos a los acuerdos internacionales debemos mencionar que en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 1.2 se establece como propósito de dicho ente es decir de la ONU el fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos posteriormente el 14 de diciembre de 1960 la asamblea general de la de la ONU era por 89 votos a favor con cero en contra y nueve países que se abstuvieron de votar la declaración de la independencia a los países y a los pueblos coloniales y quienes se abstuvieron de votar pues ya saben ustedes los que tenían colonias como Francia Inglaterra España no entonces la doctrina ha denominado dicho instrumento o se le ha denominado como la carta magna de la descolonización así se le ha llamado a la carta de las naciones unidas entonces también esta carta expone algunas algunos textos por ejemplo nos dice que la sujeción de los pueblos a una subyugación dominación y explotación extranjera constituye una afrenta a los derechos humanos fundamentales y compromete la causa internacional de la paz nos dice también que los pueblos tienen el derecho a la libre determinación por ende pueden en ejercicio de su albedrío determinar su condición política y promover su desarrollo también nos dice que la adopción de medidas inmediatas para tratar el poder de decisión a los pueblos adscritos a territorio bajo administración fiduciaria o bajo coloniaje posterior al 24 de octubre del 70 la propia ONU aprobará la declaración de los principios de derecho internacional y este a qué se refiere pues a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados en dicho documento el principio de libre determinación de los pueblos será objeto de un mayor y preciso desarrollo conceptual pero regresemos entonces a lo que es la nacionalidad se encuentra comprobado históricamente que desde los primeros estadios de la coexistencia social el hombre sintió la necesidad de fortalecer su vínculo con la tierra que le vieran hacer pero el origen de esta necesidad también tuvo un marcado acento religioso así entonces cuando las familias las comunidades y las tribus concordaron sobre la necesidad de adoptar un culto común fundaron inmediatamente lo que se llama la urbe para establecer el santuario donde ofrecer el rito religioso ya generalizado por eso se señala con acierto que la fundación de la urbe siempre fue un acto religioso entonces al respecto también podemos advertir que ciudad y urbe no eran expresiones sinónimas en el mundo antiguo eran diferentes la ciudad se manifestaba como el área donde se forjaba la constitución de la asociación religiosa de las familias y de las tribus en cambio de la urbe expresaba como el lugar del santuario de esa ciudad y como lo podemos relacionar ahora en la actualidad pues con las iglesias que hay las iglesias católicas evangélicas etcétera donde vamos nosotros a profesar nuestra fe en aquellos días podría haberse dicho que era una urbe de ese entroncamiento nacerá entonces el nacional la persona nacional estamos hablando ¿a quién era? aquel que participaba del culto de la ciudad y a quien por serlo se le otorgaba el ejercicio de los derechos existentes por ende si renunciaba al culto perdía así de inmediato el goce de tales derechos Isabel Kruger quien es citado por Jorge Guamán Mutasco en su libro en la nacionalidad define a nacional en ese marco histórico como aquel hombre que sigue la religión de la ciudad que honra a los mismos dioses de la ciudad en ese sentido entonces el extranjero se caracterizaba por no tener acceso al culto es decir era aquel que los dioses de la ciudad no protegían ya en conceptos estrictamente jurídicos la nacionalidad nos expresa la calidad o condición de nacional atribuida a una persona en razón de su entroncamiento con la nación jurídicamente organizada a la que pertenece pero ya lo vamos a ver más adelante más más despacito por su parte Eduardo Jiménez de Arechaga también en su libro El Derecho Internacional Contemporáneo la define como una relación jurídica entre una persona y el Estado que se caracteriza por la existencia de derechos y deberes recíprocos por su parte Klinsberg López Martínez nos dice que se trata de un vínculo entre la persona y la nación jurídicamente organizada que se llama Estado pero la nacionalidad se manifiesta también de doble manera es social nos dicen porque representa un nexo con los usos y costumbres de una nación determinada y es jurídico política porque crea derechos y obligaciones entre las personas por supuesto de manifestar implícitamente un sometimiento al poder político ya establecido en el respectivo Estado ¿verdad? ¿Cómo van compañeros? ¿Están durmiendo o no? No licenciado licenciado todo bien todo bien licenciado todo está claro muy bien y gracias muy bien ahí vamos a tirar una que otra preguntita estén atentos ahí todo bien muy bien entonces también como afirmó la Corte Internacional de Justicia en el caso Nortenborg por ahí lo vamos a poner más adelante en 1955 en 1955 decía que la nacionalidad se fundamenta en un hecho social de relación en una solidaridad efectiva de existencia de intereses y de sentimientos junto a una reciprocidad de derechos y deberes podemos decir entonces que la expresión jurídica del hecho de que el individuo al que le ha sido conferida ya sea directamente por la ley o por un acto de una autoridad está concretamente más estrictamente unido a la población del estado que se lo ha conferido que a la de cualquier otro estado entonces recordemos otra vez el caso Friedrich Nortenborg había nacido en Alemania en 1881 posteriormente residió en Guatemala desde 1905 luego Friedrich viaja al país de Leches que Liechtenstein creo que así se pronuncia en 1939 y al cabo de dos meses adopta la nacionalidad de dicho país es decir el país de Liechtenstein en 1940 regresa a Guatemala y recuerden ustedes que ya comienza la guerra la segunda guerra mundial y Guatemala se le incautan sus bienes habida cuenta pues que el referido país había declarado la guerra de Alemania estamos hablando de Liechtenstein le había declarado la guerra de Alemania y Friedrich expuesto bajo custodia y traslado a los Estados Unidos bajo la condición de enemigo de guerra porque había nacido en Alemania se recuerdan ustedes en 1881 entonces que hace Liechtenstein como era ya ciudadano en 1946 Liechtenstein intenta ofrecerle protección diplomática entonces la corte rechaza la pretensión por la carencia de vínculo efectivo con aquel cuerpo político o sea no hizo nada en Liechtenstein más que tomar su nacionalidad no tenía inversiones no vivió nunca no tenía familia de ahí entonces también podemos citarle el caso Canevaro resuelto por la corte permanente de arbitraje en 1912 en este Rafael Canevaro es italiano de origen había adquirido unos años antes la nacionalidad peruana Canevaro invocó la intervención del gobierno italiano en razón del incumplimiento de ciertos pagos por parte del estado peruano entonces la judicatura internacional resolvió a favor de Perú argumentando la tesis de que la nacionalidad efectiva de Rafael Canevaro era la peruana Máxime cuando éste tenía residencia permanente había participado en los procesos electorales vean ustedes y hasta había ocupado la condición de cónsul en los países bajos en el territorio Inca esto todo previa expresa autorización del gobierno nacional entonces ya ven ustedes como la evolución del derecho permite señalar que la nacionalidad entendida como un atributo que se extendía al individuo por gracia del estado ha pasado a convertirse en un derecho fundamental de la persona ¿y qué nos dice José Pareja Paz Soldán señala que los nacionales o sea los hombres los hombres nacionales son los individuos que conforman el estado ya está más clara la definición identificándose por ello con una colectividad determinada por lo que se distinguen al mismo tiempo de los extranjeros entonces debe dejarse constancia de que el nacional debe lealtad al estado a cambio de ello tiene el derecho de ser protegido por la organización política ¿tienen preguntas por ahí? Sí lo molesto me voy a retirar porque me toco examen de recuperación lic bueno lic 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 buenas noches disculpe yo también me voy a retirar porque también tengo examen bueno perfecto lic yo también voy a retirar porque tengo examen la presentación se las envía entonces no te preocupes y de todos modos lic lic yo sí yo tengo una duda ¿podía verse de forma filosófica que la nacionalidad la nacionalidad sería sería por ejemplo como un sentimiento de pertenencia prácticamente claro claro porque si hablamos de que lo nacional y la persona o sea el estado de la persona lo nacional y la persona se podía definir como lo mismo o sea es como que si fuera la misma persona ¿va? si antiguamente así era si antiguamente así era si ok siempre se relacionaba con lo religioso se relacionaba con el amor al lugar donde viví o donde nací si pero también hay otra cuestión o sea que fíjese que yo encuentro mucha similitud entre la nacionalidad y por ejemplo aquí hablamos hace un rato de los elementos hablamos del pueblo la nación y la patria o sea la nacionalidad podríamos relacionarlo con la patria porque también el patriotismo sería o sea yo lo interpreto también así como un sentimiento de pertenencia ahora sí ahora en la actualidad sí y el patriotismo ya es ya es una definición más teórica ¿sí? entonces no hay digamos legalmente no puedo decir yo soy más patriota o tú eres más patriota sino simplemente eso ya es una cuestión meramente interna ajá ok gracias a la orden bueno continuamos pues esperamos que tengan suerte los compañeros ahí que se van a examinar entonces decíamos que bueno toda persona para establecer el concepto de nacionalidad la doctrina ha señalado por los cuatro principios que vamos a ver en un ratito yo creo que alguien me está pidiendo eso bueno Aníbal Aníbal quiere platicarnos sí entonces lo que quiero preguntar es se le da un valor político algo casi metafísico como el sentimiento de pertenencia sí por supuesto entonces el estado también viene de otros procesos socioculturales como religión y raza por eso exactamente eso buenísimo buenísimo así es exactamente lo que usted está diciendo recuérdense que el estado y todo lo que ha surgido que conocemos ahora es creación del hombre pues todo lo que vemos el estado las organizaciones políticas todos los conceptos las ideas todos son creación del hombre poco a poco se ha ido desarrollando los conceptos y los hemos ido modificando ¿verdad? antes el patriotismo se confundía con nacionalidad ya ya ven ustedes ¿verdad? pero ahora ha cambiado ha evolucionado todo esto de conformidad con pues los estudios que han hecho ya los los jóvenes consultos ¿verdad? Vidal adelante Vidal sí buena noche Lick hola yo solo tengo una consulta Lick no sé si o sea cómo pensarán los compañeros pero pues nomás quiero hacerle una consulta aunque me cuente bastante yo le pregunto algún libro que pudiera recomendarnos para profundizar en los temas Lick un libro que fuera posible que nos lo que pasa es que un libro un libro no digamos exactamente un libro no hay que aglutine lo que yo les estoy diciendo lo que yo les estoy dando cátedra es el resumen o la conformación de varios libros ¿sí? de lo que hemos leído nosotros como catedráticos y vamos extrayendo este libro por acá este libro por allá ¿sí? entonces todo esto hace que nosotros debemos la clase un poquito más resumida pero en realidad hay mucho más que por leer ahí tienen ustedes en el programa la bibliografía que pueden consultar y hay muchos más temas pero en realidad no da tiempo no da tiempo de enseñarles todo puesto que tenemos jueves y viernes nada más a la semana una clase de hora y media no da tiempo pero si les rogaría por favor que ustedes ahonden y estudien lo más que puedan y pues es para conocimiento porque yo les estoy expresando yo no les voy a preguntar nada de lo que hemos hablado ¿sí? pero ustedes deben conocer más de lo que platicamos ¿no? con respecto a lo que dice el compañero el libro de Federico Angel es bastante completo y se acopla a acabar a lo que usted está platicándole ahí está una una consulta entonces compañero muchas gracias podría por favor compañero repetirme el nombre de quien es el libro por favor claro compa es de Federico Angel ahí escríbalo en el chat por favor para que los compañeros lo el origen de la familia la propiedad privada y el estado muchísimas gracias muchísimas gracias a ver Blanca Sosa Buenas noches licenciado fíjese que con relación a la consulta que hacía el compañero en la clase anterior los temas que desarrollamos en clase yo estuve buscando y en algunos temas no encuentro información y por supuesto no quise tomar solo lo que dice Wikipedia ¿verdad? porque no es una cuestión certera entonces si usted nos va a dar algún material de apoyo de esa clase o eso ya queda cuenta de nosotros trataremos la manera de subir todo lo que yo tenga oye no se preocupe gracias muy bien pues continuamos entonces en la clase decíamos que hay cuatro principios ¿no? el primer principio es que toda persona tiene el derecho a una nacionalidad con este principio se busca evitar que se produzca la condición de la patria o sea el que no tiene nacionalidad si carece o ha sido despojado de ella es causalmente y constatamos que dicha condición emerge ya sea porque una persona no tiene una nacionalidad de origen o ha perdido la nacionalidad sin posibilidad de adquirir otra por la vía de la naturalización ¿sí? y hay otras formas por supuesto el otro principio el segundo nos dice que ninguna persona puede ser despojada arbitrariamente de su nacionalidad con este principio se busca evitar que por razones espurias ¿no? se le prive a una persona de su derecho a la nacionalidad siguiente principio ninguna persona puede ejercer simultáneamente dos o más nacionalidades con este principio se busca evitar que una persona ejerza en un mismo lugar y en un mismo momento de los beneficios y derechos emanados de dos nacionalidades hay un caso en mediados de los noventa de repente por ahí a su papá le pueden preguntar quién era la cantante ángela carrasco intentó ingresar a perú como nacional del estado español ella la cantante y pues intentó inmediatamente conseguir dicho propósito utilizando un pasaporte dominicano entonces este era el problema que tenía tenía dos nacionalidades pero sólo podía ejercer uno en ese momento en un mismo lugar en un mismo momento nos dice este principio el siguiente principio que es la alguien me quiere hablar no si elga si licenciado buena noche disculpe la interrupción esta en este principio de nacionalidad lo que dice usted que ninguna persona puede ejercer simultáneamente dos o más nacionalidades dice verdad qué pasaría entonces si hay personas que son nacionalizados estadounidenses y guatemaltecos acá o sea no podrían ellos recibir ninguna pensión en estados unidos podrían ellos recibir pensión en estados unidos y pensión acá si trabajaron acá en el estado o no podrían lo que pasa que es al momento de ejercer el derecho si o sea no puedo yo o sea si yo tengo una nacionalidad guatemalteca que tengo una nacionalidad estadounidense si yo voy a por ejemplo a méxico yo tengo que comparecer con una nacionalidad bueno usted es o es guatemalteco o es estadounidense pero no puede ejercer los dos derechos por eso dice la del principio en el mismo lugar y en el mismo momento pero si puede tener doble nacionalidad ok gracias no se puede invocar los derechos de los dos países al mismo tiempo ojalá que le hayamos aclarado si comprendí muy bien gracias mi amor perfecto entonces el otro principio que nos dice es que toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad y pues con este principio se reconoce el derecho a la libertad del sujeto así como la verificación del fundamento básico de la nacionalidad la que descansa en la aspiración de querer compartir un destino y una vida en común con una determinada nación así como sería la Tula Sánchez Domínguez que dice que la regulación jurídica internacional sobre la nacionalidad otorga un apreciable y decisivo nivel de autonomía y discrecionalidad a cada estado esto para qué pues para que a través de su derecho interno establezca la relación jurídica esto en detalle de todos los aspectos relacionados con la nacionalidad que otorga ya que tal autonomía tiene su fundamento en el respeto al ejercicio del derecho de imperium de imperium de la ley y soberanía que tiene todo estado sobre sus nacionales eso es lo que dice Tula Sánchez pero también cabe consignar pues que los antecedentes propiamente dicho del concepto de nacional son aquellos que nacen conjuntamente con el estado en la antigüedad no se tenía una noción cabal y exacta de la idea de estado y por eso es que se suscitaba el mismo fenómeno en torno a la nacionalidad que ya mencionábamos y ya platicábamos en todo caso la legislación del antiguo derecho romano distinguía la natio como grupo sociológico definitivamente constituido y el populus como aquella mera agrupación de seres humanos unificados por el derecho entonces en ese contexto vean ustedes digamos natio y populus que se deriva de nación y de pueblo los romanos regulaban su conducta mediante el yus civile o sea el derecho civil mientras que los extranjeros se seguían al yus gentium o sea el derecho de gentes eso lo van a ver ustedes en derecho civil ya cuando no sé si ya lo ya lo están recibiendo los romanos se ascribían al denominado yusangini que más adelante también lo vamos a ver entonces decía el yusangini el derecho de la sangre que el hijo de justas nupcias seguía la nacionalidad del padre decía también que el hijo nacido fuera de justas nupcias se ascribía a la nacionalidad de la madre y por último el hijo de padre extranjero y madre romana quedaba sujeto a una serie de variaciones legales a lo largo del tiempo entonces en razón del nacimiento en razón del nacimiento oiga ciudadano decían los romanos era aquel concebido por padres romanos unidos en justas nupcias fuera de esa unión o sea de ambos padres romanos únicamente se podía acreditar por rescate dicha condición si lo si los padres digamos lo mandaban a traer pues no sé cómo explicarles pero decirle al estado mire yo tengo un hijo fuera de justas nupcias entonces yo quiero que sea nacional romano entonces los modos de adquisición de la nacionalidad en lo que se refiere a los tipos o modos de adquirir la nacionalidad la doctrina reconoce como tales al modo originario y al modo derivado y esto pues también tenemos subsistemas ¿no? que más adelante lo vamos a ver pero ¿qué nos dice el modo originario? con dicha adquisición de la nacionalidad se sustenta en el nacimiento de una persona entonces de este modo admite tres posturas jurídicas el sistema yus sanguini el sistema yus soli y el sistema dual ¿qué nos dice el sistema de yus sanguini? este sistema radica en la aplicación del derecho de sangre que consiste en otorgar al infante la nacionalidad que tienen los padres en el momento que se produce su nacimiento este sistema fue auspiciado con el auge de la Roma antigua ¿no? la filiación entonces determina la vinculación con un estado ya saben que es filiación ¿no? no lo han visto todavía ya vimos la filiación a ver digamos la definición pues tanto como definición ¿no Lick? pero la filiación es cuando la filiación bueno en el ramo civil ¿verdad? sí cuando se pide cuando se pide por ejemplo o sea el reconocimiento de un hijo ¿verdad? que para adquirir cualquier otro una herencia algo así ¿verdad? y que no está reconocido pues por medio del padre entonces se pide cuando el hijo ya es mayor se puede pedir la filiación para que ya sea reconocido y gozar de los beneficios que dejen los padres bueno eso es un proceso de filiación pero digamos que la filiación podría ser esa relación ya sea de sangre de vínculo de amor que existen entre personas ¿no? podría ser una definición ahí no existe legalmente una definición de filiación pero más o menos por ahí podría ir gracias compañero entonces en este caso pues es es irrelevante ¿no? para los efectos y adquisición de la nacionalidad el lugar donde se produjo el nacimiento ¿sí? o sea nada tiene que ver donde nació sino que sean los dos padre y madre tenían que ser romanos entonces este sistema es el de mayor antigüedad y es un rezago ya del derecho personalista de los romanos este es aplicado preferentemente por los estados de Europa y Asia también inspirados en el propósito de conservar el vínculo con aquella parte de su población que reside en el extranjero también podemos hablar ahora por ejemplo de los de los judíos ¿no? mandan a llamar a su raza pero ¿qué nos dice el sistema de Yusoli? radican en la aplicación del denominado derecho a la tierra es lo contrario con Yusangui ¿no? haciendo abstracción de la afiliación entonces este sistema es auspiciado digamoslo así por el auge o con el auge del feudalismo y que consiste pues en el otorgamiento de la nacionalidad del estado en cuyo territorio se produjo el nacimiento del menor ¿sí? y en este caso también resulta irrelevante para la adquisición de la nacionalidad la que tengan los padres en el momento que se produjo el nacimiento nada tiene que ver si era romano si era griego si era egipcio si no se toma como nacional a quienes nacieron en el lugar ¿sí? y tenemos también el sistema dual pues como su nombre lo indica radica en la aplicación simultánea y paralela de los anteriores sistemas dentro de un mismo estado pero dicha aplicación sucede en casos específicamente establecidos y diferenciados también este es el sistema que se aplica en nuestro país ¿sí? la nacionalidad puede ser adquirida tanto por padres guatemaltecos ¿sí? por haber también por haber nacido acá en Guatemala de padres de extranjeros ¿verdad? entonces vamos al otro modo de adquirir la nacionalidad que es el modo derivado esta adquisición de la nacionalidad se sustenta en hechos o circunstancias posteriores al nacimiento de una persona entonces con este modo se emiten dos posturas la adquisición de la nacionalidad con expresión de voluntad y la adquisición de la nacionalidad sin expresión de voluntad ¿y de qué se trata cada una? en esta modalidad con expresión de voluntad se produce la manifestación de voluntad de una persona de adquirir una nueva nacionalidad ¿y cuál es el caso? pues de la naturalización ¿verdad? un extranjero que se naturaliza guatemalteco entonces adquiere la nacionalidad guatemalteca y por supuesto que esta requiere también la emisión de un acto estatal de aveniencia o decir de consentimiento admitir a un extranjero como nacional esta modalidad plantea un concurso de voluntades ¿verdad? sí entonces debe existir la voluntad de un presidente extranjero de convertirse en nacional de otro estado y la concesión graciosa de dicho cuerpo político o sea del estado de acceder a la petición esta adquisición de la nacionalidad puede efectuarse por opción o por adopción la adquisición con expresión de voluntad implica el acceso a la nacionalización a la nacionalidad perdón en razón de haberse acreditado ya la radicación en el territorio donde está o sea de haberse asentado la persona su negocio su familia etcétera con el ánimo de permanencia física y realización personal dentro de él entonces su gestación o sea su inicio debe haber una manifestación de voluntad por parte de la persona interesada y se consuma con una expresa decisión estatal de admitirla en su seno en este caso pues no existe por sí mismo un derecho a alcanzar necesaria y remediablemente la nacionalidad por opción o adopción la adopción es la naturalización ¿no? ya que el estado tiene reservada la prerrogativa de admitir o también no admitir la solicitud del peticionante esto aun cuando se encuentre ya normado pues el proceso de naturalización también lo puede rechazar el estado entonces el gobierno emite un acto de libre arbitrio y por eso su determinación de desestimación no requiere ser motivada como tampoco puede discutirse por la vía judicial es decir la no aceptación de la nacionalidad o de adquirir la nacionalidad usualmente la naturalización no lleva necesariamente a equiparar esta situación jurídico-política del naturalizado con la del nacional de origen que es el caso del estado guatemalteco en donde existe reserva en favor del último ¿sí? para acceder a los más importantes cargos públicos como por ejemplo el presidente de la república los congresistas los ministros todos deben ser guatemaltecos de origen entonces la excepción a esta regla puede encontrarse en que todos los centroamericanos serán considerados guatemaltecos de origen o de nacimiento y también en los Estados Unidos por ejemplo un alemán en donde un alemán de origen Henry Kissinger se convirtió en uno de los más respetados secretarios de estado del siglo XX aceptó a un naturalizado hacer o a formar parte de su organización estatal creo que nos dice entonces la adquisición de la nacionalidad sin expresión de voluntad en esa modalidad una persona adquiere una nueva nacionalidad sin haberse producido ni manifestado él o ella una voluntad en ese específico sentido la nueva nacionalidad la adquiere sin haber existido preexistencia de voluntad de desearla dicha nacionalidad surge como simple consecuencia entonces de la realización de un acto diferente que no tiene ninguna relación directa con la nacionalidad como estatus jurídico por ejemplo en el caso de un acto jurídico del matrimonio ¿sí? cualquiera de los dos puede adquirir la nacionalidad del autocónyuge pero hay un problema con la doble nacionalidad Guillermo Cabanelas de Torres en su diccionario de derecho usual señala que el concepto de la doble nacionalidad hace referencia a aquella posesión por parte de una persona de derechos políticos y civiles de dos estados ¿verdad? sin embargo estas facultades no pueden ser ejercidas simultáneamente dentro del territorio de un mismo estado que es lo que preguntaba mi compañero entonces la doble nacionalidad puede presentarse desde también dos perspectivas la situación concordada y la situación no concordada y vamos a ver entonces la situación concordada la doble nacionalidad es el producto de la situación en que dos legislaciones estatales están coordinadas entre sí o sea los dos países tienen las mismas regulaciones o leyes y consideran simultáneamente a una persona con derecho a la doble nacionalidad ¿sí? y la situación ¿me habló alguien por ahí? no bueno y la situación no concordada nos dice que la doble nacionalidad es el producto de la situación en que dos legislaciones no tienen esa coordinación legal entre sí entonces consideran simultáneamente a una persona a una misma persona como nacional pero sus legislaciones son totalmente distintas ¿qué nos dice Turla Sánchez Domínguez? plantea siete situaciones concretas en que no perdón seis son seis en que se produce la doble nacionalidad dice que cuando como consecuencia de la suscripción de un tratado internacional se considera una persona como nacional de dos estados ¿sí? es lo que se hizo en el caso del tratado suscrito entre Perú y España en 1959 fue una situación concordada siguiente situación es cuando un estado establece la doble nacionalidad en su legislación interna pero la aplicación efectiva del derecho a la doble nacionalidad queda supeditada a la posterior existencia del principio de reciprocidad entre los estados involucrados que es la situación concordada entonces dicha decisión estatal se fundamenta básicamente en razones de índole política ¿sí? y en una identificación social cultural e histórica entre las organizaciones entre los estados el ejemplo tal vez un poquito más claro es del extranjero que contrae matrimonio con una persona natural de un estado que no es el suyo en esta hipótesis el referido acto jurídico debe realizarse en el territorio del estado que otorga la segunda nacionalidad así como que se registra y se inscriba conforme a las exigencias establecidas por la legislación interna de este la tercera situación es que cuando la legislación interna de un estado otorga su nacionalidad a los hijos de los nacionales es decir el yusanguini que nacen en territorio extranjero cuando no hay situación concordada en este caso la doble nacionalidad puede ser imperativa y automática cuando no se requiere de expresión de voluntad u opcional cuando se requiere que la persona cumpla determinados trámites previstos entonces en esta hipótesis el sujeto tiene la nacionalidad del país en cuyo territorio ha nacido muy bien es decir el yusoli pero simultáneamente adquiere o puede adquirir la nacionalidad de sus padres o sea yusanguini como podemos ver entonces no se produce de modo alguno ningún tipo de renuncia de nacionalidad la siguiente situación es que cuando un estado a través de su legislación interna fija los requisitos que debe cumplir una persona para obtener la naturalización sin exigirle la renuncia previa a su nacionalidad de origen es decir hay una situación no concordada en esta hipótesis no existe acuerdo entre los estados involucrados para la dispensa de dicha renuncia cuando un estado no reconoce en efecto digamos en efecto legal alguno de la renuncia a la nacionalidad presentada por una nacional para optar por otra en esta hipótesis la persona obtiene una nueva nacionalidad y solo suspende la de origen es una situación no concordada y pues son los casos de alemania y uruguay y el último la última situación que es cuando un estado declara como nacionales a personas extranjeras en virtud de los servicios prestados a su favor por ellas es una situación con no concordar por ejemplo cuando presta servicio militar entonces en resumen las personas que gozan de esta prerrogativa ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país en donde domicilian y en relación a un tercer país solo pueden ejercer alternativamente una de ellas pero que nos dice la pérdida y renuncia de la nacionalidad pues la pérdida implica la privación jurídica de la condición nacional es usual que las causales que la generan se encuentren señaladas según la ley especial por ejemplo la ley de nacionalidad más aún existen casos como el de la vigente constitución chilena que establece expresamente que dicha pérdida se genera como consecuencia de la adquisición de otra nacionalidad ¿por qué? por la prestación de servicios en guerra dice exterior a ejércitos enemigos establece la constitución chilena entonces en Guatemala no existe posibilidad alguna de la privación de la nacionalidad no cabe en modo alguno el despojo de la nacionalidad guatemalteca la renuncia a la nacionalidad implica el abandono voluntario de la condición nacional por manifestación expresa ante una autoridad estatal competente a menos que quien vaya a renunciar a la nacionalidad pues así lo haga lo haga de forma expresa ¿no? entonces al respecto debe advertencia algunos estados que algunos estados no reconocen efecto legal alguno también dicha decisión es decir el de renuncia de la nacionalidad pero ¿cómo recuperamos la nacionalidad? pues alude a la facultad de recobrar la nacionalidad la cual anteriormente se había renunciado esta recuperación se produce cuando el interesado acredita cumplir con los requisitos que la legislación ordinaria de su primigenio estado dispone para tal efecto resulta obvio entonces que dentro de estas exigencias se establezca la previa renuncia a la nacionalidad que se adquirió voluntariamente es decir así como voy y vengo voy y vengo ¿no? ¿y qué nos dice José Pareja? ¿sí? nos dice que la nacionalidad la nacionalidad es el género y la ciudadanía es la especie buenas noches Lick adelante disculpe con una pregunta ¿cuánto tiempo más irá a seguir en su clase que necesito manejar? por eso la pregunta 5 terminamos 5 terminamos gracias entonces la primera de las citadas es una categoría jurídica que contiene entre otras la noción de la segunda en tal sentido la nacionalidad es un requisito indispensable para el ejercicio de la ciudadanía ¿sí? Domingo García Belaunde señala que para ser ciudadano de un estado se requiere previamente ser nacional de este la ciudadanía es un derecho derivado de la nacionalidad se trata en esencia de una consecuencia de ser nacional pero al ser condicionada por el estado plantea también doctrinariamente la existencia de cuatro reglas siguientes la persona tiene derecho a una nacionalidad el nacional en caso de no cumplir en caso de cumplir con todas las exigencias que señala la legislación de su estado puede convertirse en ciudadano la persona que pierde la condición de nacional de inmediato deja de ser ciudadano y la persona que es suspendida en su condición de ciudadano no necesariamente sufre similar consecuencia en su condición de nacional en consecuencia todo ciudadano es siempre un nacional pero no todo nacional es siempre un ciudadano ¿verdad? ya ven ustedes ya vamos a terminar entonces Carlos Sánchez nos dice que el ciudadano es el individuo miembro del cuerpo social que interviene en la formación del gobierno ¿por qué? porque participa en la sanción de la constitución y las demás leyes por medio de sus representantes él los elige está facultado y asume una parte de la responsabilidad que le incumbe que le incumbe al pueblo como titular de la soberanía y pues los antecedentes de esta institución se encuentra en Roma en donde se adquiría la ciudadanía ya sea por nacimiento o por derecho posterior la ciudadanía entonces nos alude a una suerte de un estatus ¿no? un estatus jurídico que permite el ejercicio y el cumplimiento de determinados derechos y deberes de carácter político los derechos y deberes políticos pues son aquellos que están referidos a la participación en la vida pública nacional es decir la elección las elecciones la representación popular etcétera ¿no? creo que este es el último diapositiva pero entonces en el caso de los extranjeros ¿qué nos dice que son los extranjeros? estos son aquellos que no tienen las calidades nacionales de un estado en relación al cuerpo político estos están sujetos a su discrecionalidad para ser admitidos dentro de su territorio ya sea como residentes o como transeúntes ¿no? pues esto es la clase del día de hoy compañeros yo les agradezco mucho su atención esperamos haya sido de su agrado y que lo hayan comprendido si hay preguntas estamos para responderlas si no pues nos vemos es siguiente o sea que para obtener la ciudadanía pero primero hay que obtener la residencia por supuesto si no tiene usted si no tiene usted intereses en el país entonces el país le va a decir bueno ¿qué está haciendo aquí? ¿verdad? ¿por qué quiere ser ciudadano hondureño por ejemplo si no tiene negocio no tiene familia no tiene bienes ni siquiera reside aquí ni siquiera reside pues está huyendo ¿qué es lo que está pasando? con una molestia Lick fíjese que esto es como un favor personal fíjese que yo no miro su letra de las diapositivas Lick si usted va a tratar de agrandarlas en la próxima porque de veras que tengo que estar apuntado porque no miro nada su letra muy pequeñita ¿y cómo aparece a ustedes aparece en pantalla completa o no? ¿cómo les aparece? no es que bueno yo tengo la clínica quien se mira licenciado si se mira licenciado de todos modos recuerden que yo les voy a dar la presentación no se preocupen el compañero que el teléfono ahí lo puedes agrandar lo puedes ampliar buenísimo son dos miguitas mire hola la letra como si fuera una foto está bien bueno entonces dejámosle ahí licenciado solo una consulta yo vi el comentario de usted que faltaban cuatro personas que se inscribieran pero ¿será que usted nos podrá hacer el favor de enviarnos el listado de alumnos para poder verificar que personas no estaríamos incluidas en el listado claro que sí con mucho gusto los envío gracias licenciado muy amable muy bien bueno la pasen bien es el ICC cuida